Albert Bernalges, legendaria figura del fútbol español, que ha sentado sus bases aquí en la República Dominicana. Habla con nosotros a continuación. Albert, ¿exitoso con el Cibao FC? ¿Satisfecho con lo que se ha logrado desde el año pasado hasta la fecha? ¿Tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista es que esta es la tercera temporada. La primera con un equipo muy joven, con lesiones gravísimas de Haynes y de Beba y de Charles, que jugó muy poco. Por un punto no clasificamos para la eliminatoria. El segundo año llegamos al final y en el final nos tuvimos demasiado finos. Clasificó y después pienso que quedamos un campeones. Después ya vino la CF1, la CF2 y al final hemos quedado campeones de la Champions del Caribe. Pienso que, bueno, exitoso. La verdad es que es el club en sí que es exitoso por el apoyo que tenemos por parte de Ingeniería Estrella y personalmente por Manuel Estrella. Hemos hecho un equipo competitivo, un equipo que juega al fútbol, con unas características de juego que no son fáciles de a veces entender o manifestar en una liga profesional y que ahora parece que lo estamos cumpliendo. Correcto. ¿Y tu visión ahora sobre el fútbol de República Dominicana? Bueno, está creciendo. Ya se ha visto que incluso han traído árbitros de Venezuela a la primera división, los cuales son buenos, arbitran muy bien. Y yo pienso que desde aquí lo que han de hacer es intentar aprender de ellos. Los campos han mejorado también. Otro día estaba más fuerte del estadio porque hubo un concierto. Pero todos los campos han mejorado y se puede jugar un mejor fútbol. Los extranjeros que han venido también son mejores, en niveles más elevados. Y bueno, poco a poco va creciendo esta liga. Y pienso que si hay apoyo por parte de los sponsors, de la Junta de Gusta, de los estadios, que vaya más gente, esto será para el fútbol una gran competición. Y yo creo que muy a la larga, pero a la larga, pues intentará igualarse y si cabe superar lo que es el béisbol aquí. Hablame una cosa, Albert. LDF actualmente, el equipo clasificado para la semifinal. ¿Qué tú piensas ahora de la semifinal y el Sibago FC? ¿Tú crees que la fiebre naranja tiene más chance que el año pasado? Bueno, tenemos una chance del año pasado, ni más ni menos. Porque vamos a poner una racha que hace muchos partidos que lo hemos perdido. Y eso pues parece que seamos más de lo que así somos, ¿no? Entonces ahora tenemos un partido importante domingo, con una carambola, una victoria de Barcelona Atlético y una victoria de nuestras, que seríamos primeros de grupo. Por lo tanto, si ganásemos la semifinal, la jugaríamos aquí. Y la semifinal ya sabemos el rival que va a ser, que va a ser Atlántico. Y bueno, ya veremos qué pasará. Primero hemos de jugar, normalmente, si ellos quedan terceros, jugaríamos primero allá y después aquí. Y si en esta semana Atlántico ganase aquí más de dos goles, sería al revés. El primer partido sería aquí y después allá. Y claro, las expectativas son las máximas para ganar y después a ver la final. Y claro, ¿qué voy a decir? Vamos al final con todas. Ya tuvimos la experiencia del año pasado. Este año vamos con todas para quedar campeones en la liga de la liga de fútbol profesional. Si fueras definir un factor, un jugador, jugadores clave para este éxito, ¿por qué lado te inclinaría? Bueno, nosotros tenemos un buen conjunto. Tenemos un conjunto muy bueno. En cada línea hay jugadores que están muy bien. Tenemos un portero que está a un altísimo nivel. Tenemos la defensa y los centrales que están muy bien. Uno de los laterales que sube muy bien. Medio campo tenemos ahí un tío de jugadores del primer nivel de la República Dominicana. Tenemos un jugador excepcional como Charles. Ahora hemos perdido por la derecha a Sokó, pero bueno, Sokó también es un éxito nuestro. Porque ya debutó el otro día con un gol y una asistencia por el primer equipo en la Copa de México. Ya incluso han comentado que esta semana va a tener minutos en la liga contra Pumas. Es un éxito de Cibao, evidentemente esto. Y bueno, tenemos un equipo competitivo. Y Babarito por la izquierda, que es muy desequilibrante. Mingo y Benchy delante con José. Es un equipo bastante completo. Si tuvimos que destacar a uno, igual tendríamos que destacar a Charles. Mingo y Benchy delante con José.